Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy vamos a jugar Escribirse de nuevo porque vamos a desbloquear los personajes que nos faltan que serían este parlantito de acá, nuestro amigo el parlante y este. Así que pues vamos a empezar mega rápido. Y lo primero que hacemos es activar las misiones. A ver, ponemos ahora por acá Speaker Trader que está por acá. Muy bien, vale. Y la vamos a comenzar. Ok, le damos en comenzar. Y ahora sí, una vez con esto tenemos que irnos para aquí atrás. A ver, podemos ir corriendo, pero no, mejor vámonos volando, chicos, porque está un poco lejito, así que activamos esto mega rápido. Vale, lo tenemos. Y miren, estamos por aquí atrás del centro. Lo vean, no se me vayan a perder. Aquí volamos y nos vamos para la parte de aquí. ¿A qué hora tenemos que bajarle? Vale, bajamos por acá. Me voy a convertir en el cámara magnoma, el que me gusta más. Aquí está, vale. Y miren, ya estamos abajo automáticamente. Ahora vámonos a meternos por acá. A ver, por esto que son como... Es la parte del desagüe, parece, ¿no? A ver, vámonos por acá. Y está por aquí el parlantito este. Ahora sí, vamos a hablar con él. Tiene un problema. Le falta un disco. Ponemos a cerrar la misión. Y ahora vamos a irnos a ver hacia el centro nuevamente. Claro, es donde aparecimos. Y ahora que ya cargó, tenemos que meternos. ¿Qué pasó con este amigo? Miren, oh, está levitando. Tenemos que irnos a este edificio que está por acá. Lo ven, hay una ventana abierta. Es la referencia. Y por aquí también hay otro que está muy extraño, chicos. ¿Qué les ha pasado? Bueno, no importa. Y nos vamos por aquí. Estoy en un server público. Bueno, vamos a entrar por acá. Y aquí hay para entrar a esta clase, este lugar. Y ya está. Entramos. Mega rápido, sencillo. Y miren que hemos desbloqueado. Perfecto, lo hemos conseguido, chicos. Sí, no olviden dar apoyo a Riku, porque les ayuda mucho. Ok, vale. Ahora vamos a ver acá el parlantín que hemos desbloqueado. Si no me equivoco, existe. Claro que sí. Miren, aquí lo tenemos ya. Ay, no, no. Tengo que irme afuera, dice. Acá somos todos muy pequeñitos. Y ahora sí me lo voy a probar, chicos. Quiero verlo, porque quiero verlo. Quiero verlo. Vemos por acá. Aquí está. Y nos quiere. Aquí está ahora sí. Oh, miren. Tenemos otro personaje más. Ey, qué padre. También apareció muchas veces en la serie original. A ver, ¿qué puede hacer? Oh, salta muy bien. A ver, acá presiona esto. Ok, solo salta, chicos. Solo salta y corre. También puede correr. Oh, ahora sí, vámonos por el este de acá, chicos. Miren, el parlante grande. Así que primero activamos la misión. No se olviden la misión. Acá Big Speakerman es el primero. Y ponemos en comenzar. Ahora sí, ya lo tenemos. Y nos vamos a industrias. Claro que sí. Y muy bien. Ahora ya estamos por acá. Voy a correr con el parlantito. Miren, estamos en esta parte. Y nos vamos de frente. Está sencillísimo. Ok, tenemos que caminar por aquí de frente. Por esta casa anaranjada. Vámonos de frente. Bueno, son industrias. Por aquí nos centramos a esta casa amarilla, chicos. Miren, ahí vemos al parlante muy triste. ¿Qué le habrá pasado? No sé. Pero me voy a convertir en un pequeño. A ver, en el hombre televisión. En esta ocasión me convierto. Y ya saben que no voy a dejar su like a Rico. Por favor, chicos, que me motivan un montón a hacer más videos. Aquí está perfecto. Aquí está nuestro amiguito. Miren qué le ha pasado. Está muy triste. Vamos a conversar con él. Y dice, estás aquí. Gracias por encontrarme. Uy, nos dice que está totalmente perdido. Y que por una pelea. Ya veo, chicos. Nos dice su bla, bla, bla. Y pues al final hemos completado. Le damos acá a Wolfing misión. Ok, vale. Y miren, ya nada más eso. Lo tenemos. Aquí está el grandulón, chicos. Miren. Sí. Y ahora cómo salgo de acá. Cómo salgo de acá. Ahora no puedo salir. Ah, no salgo. Chicos, no me la creo. No me la creo. Muy bien, chicos. Ahora estoy por acá. Vamos a activar la tercera misión, que sería del hombre altavoz perdido. Aquí estar así. Por fin. Ponemos en comenzar. No se olviden de esto. Ahora cerramos el quest. Y ahora tenemos que irnos a buscar al speakerman que está por acá. Nos vamos de frente. Bueno, y me convertí en el parlante grande para ir a ese lugar. Caminando, me acuerdo mejor. Ok, estoy corriendo. Sí, corre rápido. No tenemos que irnos por acá. Miren, por la parte de acá. Con cuidadito nos metemos hacia la parte de esta parte y tenemos que buscar a ese speakerman que está por acá volando. No me acuerdo muy bien, así que mejor voy caminando. Por aquí está. Con cuidado que me quiere pescar. Con cuidado que me quiere pescar. Ok, vale. Vámonos con el parlante. Aquí vámonos corriendo. Luego tenemos que irnos a la izquierda. Por acá, miren, por el puente. Giramos hacia la izquierda. Y ya luego, luego estaríamos consiguiendo. Los chicos, díganme en los comentarios qué les parece este personaje. Miren, es tan realista. Parece que estoy en la serie. Oye, parece que estoy dentro de la serie. Ok, miren, acá nos vamos de frente nada más. Luego giramos hacia la derecha y ya estamos muy, pero muy cerquita. Ahora sí, vámonos por acá. A ver, vámonos por esta parte. Saltamos un saltín y por aquí está. Miren, por aquí lo ven. Justo por esta pequeña pared nos saltamos y aquí vamos a encontrar y muy triste, pero bonito y muy grandote. Me voy a convertir ahora en el TV man nada más. Este de acá. Perfecto. Lo tenemos, amigos. Vale, ahora sí corremos donde él. Y le hablamos. Aquí está. Dice que está perdido y quiere ayuda. Que el parlante grande se ha separado cuando estaban peleando con un Skibiditoilet y pues él quiere que derrotemos a 10 Skibiditoilet. Ok, vale. Tenemos que luchar contra 10 Skibidis, que está muy sencillo. Y miren chicos, me viene aquí atrasito del centro. Acá también hay muchos Skibidis. Ahora han aumentado. Antes no habían tantos y solo tengo que golpearlo. O sea, por acá lo golpeo. Perfecto. Tenemos ya nueve. Falta este más de acá. Este más de acá. Con este terminamos. Aquí está. Le jalamos la bomba y ya está. Lo hemos desbloqueado. Mega fácil en un minuto. Y hay demasiados para subir de nivel. Miren. Wow, qué miedo. Así que mejor me escapo de acá. No quiero que me peguen estos grandulones. Y con cuidado que por ahí viene un policía. Me voy a competir ahora en el speaker man perdido que está por aquí. Y le voy a golpear a este malvado. Aquí está. A ver. Oh, miren. Ahí está. Le golpeamos. Acá jalamos la bomba. Perfecto, chicos. Miren. Ya lo hemos conseguido. Y pues ya nada más nos falta el emblema que es casi imposible que está por acá. Miren. Con los huevos ex. Así que pues les voy a subir en el siguiente video eso. Luego acá está el daily skin. Y ya falta nada más. Quiero que aparezcan los Skibidis. Todavía no podemos conseguir a los Skibidis, los toilets que están por acá. Pero estoy seguro que los van a poner muy pronto. Así que no dejen de suscribirse, apoyarme chicos. Y ya saben que si quieren tener todo tienen que ver los videos anteriores. Tengo acá el speaker man que me encanta un montón, chicos. Es mi favorito de todos. Miren. Solo puede convertirse uno por server. Ahora estoy en un server privado. Y pues yo puedo convertirme. Si yo estoy convertido, nadie más se puede convertir. Y luego tenemos que seguir luchando contra los Skibidis. Claro que sí, porque acá tenemos como moneditas. Ya tengo unas 1300 monedas. Estoy seguro que van a pedir más para algunas cosas. Así que vayan juntando. Y espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Woohoo! ¡Gracias!